Hola, hoy toca como muchas otras veces y muchos otros vídeos de esos que no están programados que hoy no pensaban hacer nada, pero que sale una información que tanto si es verdadera como si es falsa, a esas informaciones se le llaman, se le denominan filtraciones y tanto si es verdadera como si es falsa, pues hay que decirla, porque el 99% de estas filtraciones estas informaciones que aparecen de repente, suelen ser falsas y además tan pronto tan pronto porque ahora os comentaré de que vamos a hablar y hace muy poco que salió la verdad, vamos a hablar sobre el Gran Turismo hoy no pensaba tocar, pensaba grabar un vídeo de otro tema, pero no del Gran Turismo ni mucho menos del Gran Turismo, pero ha aparecido esto y hay que comentarlo porque la imagen la verdad es que parece bastante creíble, pero es demasiado pronto porque hace escasos meses que vimos el lanzamiento en las tiendas de Gran Turismo Sport y bueno, si esta teoría, si esta noticia me confirma si realmente habrá un Gran Turismo 7 otro número, un Gran Turismo digamos que sigue la tendencia a la saga original de números 6, Sport y 7, pues confirmaría mi teoría de que Gran Turismo Sport es únicamente un prólogue pero hay que decir que hace 4 horas prácticamente, alguien, la verdad es que la imagen parece bastante creíble no está la miniatura, la podéis ver y demás, la pondré en mi página de Facebook, de Facebook del canal la pondré, ya sabéis que ahí están todas las miniaturas, para que la podáis ver detalladamente parece que es bastante creíble y se ve pues lo que podría ser una posible carátula la posible carátula, la parte principal de Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 con su número y esto parece que seguiría la tendencia original de números de la saga y bueno, confirmaría mi teoría de que efectivamente Gran Turismo Sport es únicamente un prólogo una prueba, una prueba de a ver que podemos hacer en Playstation 4 y luego ya sacaremos Gran Turismo 7 con todo lo que verdaderamente podemos dar a Gran Turismo y si esto es verdad, que no parece mentira, pero tampoco me lo quiero querer verdaderamente porque acaba de salir y es muy pronto, como digo pues realmente confirmaría que estamos ante la siguiente entrega de Gran Turismo Sport y que Gran Turismo Sport ha sido una prueba y esto no se puede dar ni por cierto ni por no cierto porque como digo es muy pronto, acaba de salir hace meses Gran Turismo Sport y no quiero creer que estemos tan cerca de Gran Turismo 7 que si de confirmarse esto, se supone que saldría en abril del año que viene o sea que aún falta mucho para abril del año que viene y no hay ni fecha, ni día, ni mucho menos pero que sepáis que a lo mejor sale en abril de 2019 esto no quiero darlo por ciertísimo, por eso he puesto hipotético porque no me quiero creer verdaderamente que estamos ante un Gran Turismo 7 ante la aparición de un Gran Turismo 7 tan pronto, ¿no? pero oye, puede ser, ¿no? ahí hemos visto esa imagen parece bastante real también puede ser que no lo sea o puede ser que una tienda de videojuegos se ha equivocado se ha patinado y ha puesto en pre-order en pre-reserva un juego que todavía no se ha creado con lo cual, ahí también por esa parte también me encherría esa imagen por eso no quiero darla por cierta pero bueno hay una pequeña posibilidad de que tengamos un Gran Turismo 7 en abril de 2019 para eso aún queda prácticamente un año y no es asegurado porque es un rumor y acaba de salir hace 4 horas y como digo, estamos a meses han pasado meses del lanzamiento de Gran Turismo Sport pero esto no nos da para hablar de ello, ¿no? y la idea principal de esto es y si esto es cierto pues reforzaría y daría por cierta la teoría que yo siempre he tenido al respecto de esto que Gran Turismo Sport solo es una prueba a ver que es capaz de hacer PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro y luego ya luego ya cuando dominemos el hardware ya sacaremos un verdadero Gran Turismo como debe ser un Gran Turismo 7 yo creo que Gran Turismo Sport solo ha sido una prueba a ver que es capaz de hacer el hardware de la consola y luego ya cuando está en el seguro de lo que puede hacer pues ya pues ya sacará un Gran Turismo 7 yo creo que esto va a ser así y cuando esté más cerca el lanzamiento de Gran Turismo 7 donde un hipotético Gran Turismo 7 no quiero darlo por real pues veremos como el soporte de Gran Turismo Sport pues va decreciendo por momentos ¿no? y esto ya se irá viendo y al final pues si esto es cierto pues se apoyará o se hará real mi teoría mi conspiración de que de que Gran Turismo Sport solo ha sido una prueba a ver que es capaz de hacer Playstation 4 y luego ya sacaremos un Gran Turismo de verdad porque en Gran Turismo Sport faltan muchas cosas muchas 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 cosas que siempre ha tenido un Gran Turismo un Gran Turismo de verdad y y bueno pues yo creo que en esencia Gran Turismo Sport ha sido eso una ha sido y es hasta que se conozcan más novedades al respecto de este rumor pues si es cierto si se queda en agua de emborrajas o si es cierto o lo que sea ya os iremos haciendo otra serie de nuevo pero continuaremos la serie cuando se vayan conociendo más cosas pero reforzarían o apoyarían completamente mi teoría de que Gran Turismo Sport ha sido solo una prueba y que cuando estén seguros de lo que pueden hacer pues ya sacarán Gran Turismo 7 y pondrán todo porque yo lo único que quiero es que no tenga que pagar por utilizar en internet pero pero esto me parece que en Playstation 4 pues a no ser que cambie mucho la cosa no va a cambiar el tema el mecanismo el auguste y nada pues pues eso a mi me encantaría no ver un Gran Turismo 7 no tener que esperar a un Gran Turismo 7 para ver un Gran Turismo de verdad con sus copas susto porque ahora están empezando a añadir todo lo que lo que no habían metido antes todos los campeonatos los coches que no estaban antes lo que hemos ido viendo estos meses con los gameplays del PS4 Pro pues es todo lo que no han ido metiendo lo que se han dejado fuera para para un hipotético Gran Turismo 7 o para algo pero si esto es cierto si este rumor es cierto de que se ha filtrado una tienda ha filtrado por error obviamente un hipotético Gran Turismo 7 que yo no me lo quiero creer porque estamos a meses de que se lanzó este este título en el anterior título de Gran Turismo Sport pues es complicado creer que es cierto pero hay una pequeña posibilidad de que sí y si esto es cierto pues pues mi teoría principal pues habrá sido cierta como ya os he dicho ¿no? y ahí pues pues a mí no me hubiera gustado o no me gusta esperar a un gran 3.7 para para ver que son capaces de hacer con la PS5 4 Pro porque tiene mucho potencial y también ponía en la noticia que esto este posible hipotético nuevo título obviamente esto entraría dentro de la lógica porque ya sabéis que cada dos entregas de Gran Turismo han sido para una plataforma Gran Turismo Sport Gran Turismo 7 también sería para Playstation 4 y ahí espero que ya posiblemente saquen todo lo que pueden hacer con Gran Turismo para para Playstation 4 pero si sepáis que sepáis eso que ha aparecido este rumor que no me lo quiero creer porque no puede ser tan tan pronto no puede ser que aparezca esto tan pronto pero hay una pequeña posibilidad de que sí y vamos a ver que como evoluciona esto pero vamos aquí aparece y si aparece os lo cuento tanto si es cierto como si no es cierto y nada a mi me encantaría ver un Ferrari F12 Berlinetta un Lamborghini Urus todos esos coches todos esos elementos que se han dejado en Gran Turismo Sport y si esto es verdad o si el ritmo del Gran Turismo Sport va así confirma que obviamente Gran Turismo Sport ha sido una prueba y Gran Turismo 7 será el verdadero Gran Turismo o por lo menos quiero ver un Gran Turismo que no esté centralizado en los eSport en las competiciones online que no sea todo online y que tengamos pues eso un Gran Turismo como los de toda la vida posiblemente Gran Turismo 7 sea el Gran Turismo que estemos esperando pero eso solo el tiempo nos sacará de dudas y de momento ha aparecido este este rumorcillo para para comentar y hay que comentarlo repito tanto si es cierto que no lo creo que dejo una pequeña puerta abierta que a lo mejor si es cierto pero ya sabéis que este tipo de cosas y además que aparezcan tan pronto tan pronto después de haberse lanzado una una entrega pues es posiblemente sea falso pero a lo mejor no lo es y se van viendo más cosas pero vamos al margen de todo de lo que os acabo de comentar abril de 2019 está está muy lejos muy 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 lejos pero vamos que si esto es cierto en abril de 2019 deberíamos saber más al respecto a lo mejor antes pero en cualquier caso esta fecha está muy lejos y solo nos podemos quedar con este rumor pero si que a Gran Turismo Sport le han ido metiendo cosas pero le faltan muchísimas más que a lo mejor vemos en Gran Turismo 7 y podemos decir que Gran Turismo 7 si es el verdadero Gran Turismo que debería haber sustituido a Gran Turismo 6 solo lo podemos ver en abril del año que viene a ver que sale y si sale algo nuevo en este tiempo pues lo iré comentando y siguiendo la serie que comenzó con Gran Turismo Sport y nada pues adiós de momento y hoy ha salido este tema ha salido este rumor que hay que comentar de esos que hay que comentar tanto si es cierto como si no es cierto aquí os lo comento y nada tanto si es cierto como si no ahí está dicho y nada espero que que esto sea cierto que hay una pequeña posibilidad de que sea cierto y que verdaderamente veamos un Gran Turismo pues con todo lo que debió ser desde el principio con todos los coches que debió tener y demás o no o a lo mejor esto es falso esta foto es falsa y no habrá ningún Gran Turismo 7 pero si es verdadera apoyaría mi teoría de que obviamente pues tenemos un Gran Turismo 7 que el Gran Turismo Sport es una prueba que posiblemente sea esto pero yo no digo nada más simplemente quiero comentarles eso que ha parecido y y si hay más novedades al respecto de ello pues aquí las comentaré también junto con mi camiseta de Metallica que se ve aquí que pone Metallica pero lo que pasa es que durante el vídeo no la habéis visto pero aquí está mi camiseta de Metallica que tengo una nueva y nunca me la había puesto y hoy sí y ya está adiós si hay más novedades al respecto de esto si es falso si no pues os lo comentaré pero ha parecido y os lo cuento y hoy no he tocado vídeo pero os lo he comentado igual así que nada posiblemente el viernes sí que toque vídeo de de los que yo tenía pensados adiós adiós ¿dónde está el ratón ahora? ratón aquí aquí ahora sí adiós 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 Gracias por ver el video